Amigos, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a contar historias de terror. Sí, así como lo escucharon, historias de terror. Eso sí, que no te dé miedo. Pero para eso nos encontramos aquí con estos amigos que cada uno va a contar una historia de terror. Amigos, ya es momento de que Jordi cuente su historia de terror. Así que, Jordi, ilumínanos. Yo voy a contar una historia que estoy seguro que les va a dar miedo porque a mí hasta la fecha me da miedo. Es de un maniquí que está en Chihuahua, en México. Una historia cuenta que Pascuala Esparza, la dueña de la tienda, tenía una hermosa hija quien se iba a casar con su amor de toda la vida. Trágicamente, el día de su boda, una araña viuda negra la picó y murió. Otra historia cuenta que la joven padece de epilepsia. El día de su boda, su prometido, quien era taxista en la ciudad, fue asesinado y al enterarse de la noticia, ella falleció de un ataque. Lo que sumió a su madre en una profunda tristeza. La madre quedó tan afectada por la pérdida de su hija que quiso preservar su cuerpo. Por eso fue momificado y colocado en la vidriera del negocio de modo que siempre pudiera ser la novia que no llegó a ser. Pueden buscar ustedes en YouTube Pascualita y pueden ver testimonios de gente que trabaja ahí o ha trabajado ahí, que dicen cómo han visto cosas extrañas a la hora de cambiar el maniquí, cómo sus manos se ven muy reales, su todo. Esta es la historia de una joven, bueno, vamos a llamarla Sara. De pequeña, Sara tenía miedo a la oscuridad hasta que adoptó un perro que les acompañía. Durante años, Sara dormía tranquila porque sabía que bajo la cama estaba su perro para cuidarla, que no le pareciera nada malo. Entonces el perro empezaba a lamerla hasta que se quedaba dormida. Así pasaron los años y Sara se hizo adulta. Una noche en la radio escuchó que cerca de su casa estaba en busca y captura un asesino muy peligroso. Sara, acompañada de su perro, no tenía miedo. Se metió en la cama, extendió la mano hacia el borda y el perro, como todas las noches, empezó a lamerla. Durmió del tirón y al despertar le sorprendió que el perro no se hubiera cansado de lamerle la mano en toda la noche, o eso creía. Al abrir los ojos, lo encontró muerto sobre el suelo de la habitación bajo la cama y un hombre seguía lamiéndole la mano. Bueno, vas tú, Susi. Cuéntanos tu historia. Bueno, esto fue una historia que vi en TikTok que fue en la vida real. Ok. Pero se trata de una niña que rezaba todas las noches y le pedía adiós por Lucifer. Hace algunos años, había una niña que todas las noches, antes de dormir, sus oraciones decían Dios, te pido por favor que cuides a mis padres, a mi familia, a mis amigos y que nunca nos dejes solos. Ah, y también te pido por Lucifer ya que nadie pide por él. Eso es lo que decía la niña todas las noches. Entonces llegó una de las noches que la mamá siempre iba y la ropaba, pero llegó una de esas noches que la mamá escuchó su oración y ya la mamá le preguntó Hija, que a todas me decían. Y la hija le dijo Pues mamá, estoy rezando por Lucifer. Y la madre pues lo tomó con calma, no se preocupó tanto, solamente se despidió de ella, le dio un beso en la frente y se despidió de ella y se acostó. Luego unos meses, la niña se enfermó gravemente. Le dio una enfermedad que era incurable y la niña falleció. Los padres estaban muy preocupados por ella porque no tenían dinero para el funeral, no tenían cómo despedirse de ella. Y llegó un hombre con un carro súper lujoso, vestido de traje, tenía mucho dinero y era muy miserioso el hombre. Y le dice, ¿qué pasa, señores? Y los señores, no tenemos cómo ayudar a mi hija, que mi hija falleció. Le contaron todo. Y el señor le dice, no, no pasa nada, yo me encargo de eso, es mi deber. La niña tuvo los funerales, uno de los funerales más lujosos que uno pueda ver. Sí, sí, sí. Ay, no. Ay, no. La niña tuvo, literal, el funeral más lujoso. Cuando los padres terminan todo y le dicen al señor, señor, no sé, no es cómo te podemos pagar, no tenemos nada, de verdad no da pena, el señor dijo, no, no pasa nada, ella siempre pidió por mí, se lo amanezco. Dicen que el señor era lujoso. ¿Es tu momento prior? Era una señora que vendía tamales riquísimos, los mejores tamales que han probado en toda su vida. ¿Los probaste? No, así decía. Y tenía mucha clientela, la gente iba muy seguido, pero empezaron a darse cuenta que la carne estaba rara, no era una carne que habían comido antes, pero seguían yendo. Luego, la gente se empezó a enfermar, no sabían por qué se estaban enfermando, se enfermaban más seguido, y fue que una persona fue al hospital y le dijeron que lo que pasa es que él estaba, estaba enfermo porque estaba consumiendo carne en humanos. Entonces, no sé cómo sabía dónde. Estuvieron preguntándole dónde ha comido, porque él juraba que obviamente no comía carne en humanos, entonces como que vayas y comas carne en humanos. Y con el tiempo, descubrieron que la carne provenía de los tamales de la señora. Revisaron los tamales y regresaron a la casa de la señora y se dieron cuenta que tenía ahí cuerpos, como Jeff y Danilo también, y que los tamales estaban hechos de carne en humanos. Se supone que en una escuela, empezaron a escuchar cómo daban pasos así, entre los pasos. Cada vez más fuertes, depende de qué año estaban, eran más fuertes en las épocas de invierno, se escuchaban gente como confría en los baños. Entonces, investigaron, ¿qué onda? ¿por qué está pasando esto? Y se quedó un señor, un señor de la limpieza, a vigilar toda una noche, para ver si podía ver algo, o si nada más era una broma. Entonces, empezó a sonar, cuando el señor se estaba empezando a quedar dormido, un azotón de puerta, y de ahí, el señor se paniqueó, y empezó a ver a todos lados, y se fue durmiendo, se fue durmiendo. Y ya, cuando se quedó dormido, le toca en el hombro, y de pronto, salió uno. Bueno amigos, la historia que yo voy a contar, es un hecho 100% verídico, que pasó en mi escuela. Bueno, eso fue cuando yo iba en la secundaria. Yo, hagan de cuenta que, iba en el turno vespertino, o sea, en la tarde acá en México, está matutino y vespertino. Entonces, como yo iba en el vespertino, pues salía de la escuela, como a las 7.40, y hubo el cambio de horario, y a las 7.40, ya estaba sumamente oscuro. Se decía, que en la escuela donde yo iba, pues, o sea, como que espantaban, a partir de las 7, porque, una niña se había muerto ahí. Porque, o sea, había barandales antes, pero estaban como muy flojos. Entonces, esos barandales, estaban jugando, y una niña se cayó, y se fue para atrás. Se murió. Y muchas niñas decían que la veían, no en el baño, sino como en el pasillo. O sea, estaba como medio turbio el asiento. Entonces, una vez, se quedaron, porque una maestra la regañaba, y se quedaron como hasta las 8.20, en la escuela. Y en esa ocasión, que se quedaron a las 8.20, la luz, se fue. Esa niña, que se quedó, bueno, porque se quedaron como 4, de las 4 que se quedaron solamente una, se quedó como 8.30, y ella fue la que cuando llegó a su casa, le empezaron a pasar. Y empezaba a ver como otras personas. De hecho, la ya tuvieron que llevar como a psiquiatra, porque decían que ella tenía esquizofrenia, porque, pues, escuchaba voces, y se sentía que la... ¿Estás contándose? Sí, escuchaba, o sea, se sentía como que la correteaba. Y entonces, para no hacer el cuento más largo, pues, la niña una vez, que estábamos en la escuela, en el salón empezó a gritar, que leía algo, y pues nadie le hacía caso. Y, ella entró al baño, de mujeres abajo, y cuando todos fueron, o sea, la maestra se dio cuenta que se había tardado. Sí, se suicidó. ¿Tú viviste eso? Ay, no, ¿cómo se suicidó? No, pero o sea, tú viviste, digo, o sea. No, o sea, yo estaba como un año anterior, entonces, de ahí, como que ya no había de las niñas que entraran a eso año, porque se había suicidado. Les voy a contar una historia que le pasó a mi tía y a mi tío, ¿ok? Miren, ellos iban de camino a Cuernavaca, entonces, ese día de que había tormenta y todo eso, y pues, por las cumbres de que se ponchó, y ya no, este, no se van, pues ya no jugó a pasar el carro, entonces ellos de que buscaron un lugar, porque pues había mucha, una, una comida. Entonces, este, de, pues buscaron y llegaron a una, una casa, que se supone que era, de que como un tipo, pues, hotel, y así, entonces, eh, llegando ahí, pues le, pues tocaron, y le dijeron a la señora, de que, oiga, podemos pasar, y que no sé qué, y pues la señora le dijo que no, y a veces les decía que no, y les decía que no, y les decía que no, y entonces, este, de ellos le dijeron así como de que, pero pues es que, ¿por qué? Es que no nos podemos quedar, y dice señora, que se nos ponchó el carro, y que no sé qué, y pues ya la señora así como de que, bueno, está bien, pero nada más se van a quedar una noche, porque yo aquí no los quiero. la señora fue y les dijo, nada más una cosa les voy a pedir, si les hablan o algo, no abran, y si les piden agua, no se la den. Ajá. Nosotros la casa que rentábamos, nos dijo lo mismo el señor. ¿Cuál casa? ¿La de Cuerna? La de Cuerna. Bueno, cuando yo la recibí, nos dijo, si toca, no abra, porque, o sea, no abran ni los vigilantes tocan. Ah, sí, tú nos platicaste, ¿verdad? pero cuando nos hicieron la broma, dije, ah, que según tocaron, y yo les dije, no, no sé, o sea, la casa que si toca, no abrimos. Entonces, pues pasaron la noche ahí, y pues, este, ¿cómo se llama? Pues pasaron, estaban acostados y todo eso, y a las dos de la mañana, pues escucharon de que, en la ventana, y pues ellos les dijeron de que, no, no abran, así que no se quede, porque nos dijeron que no abriéramos. Entonces, volvió a tocar, y entonces mi tío fue como de que, ay, pero pues a ver, ¿quién es? ¿por qué no quieren que abriéramos? Pues abrieron, y pues era una niña, con un vaso, y entonces era un niño con un vaso, y entonces, pues mi tío se acudió de una, ¿por qué? Pues hoy día, si es una niña. Entonces, ya le preguntaron, y le dijeron, ¿qué pasó? Y les dijo, no, pues este, es que, me pueden regalar un poquito de agua, pero pues, les dijeron que tampoco les dieran agua, entonces, ya agarró, y les dijo que, pues que no, y entonces, le digo, no, pues como no le vas a dar agua, y entonces ya le sirvió un poquito de agua, y la niña se fue, entonces, a la mañana siguiente, le dijeron a la señora, de qué había pasado eso, y que no sé qué, entonces la señora se puso a llorar, y se puso ahí, y les dijo que no le dijeran nada, que por eso no los querían dejar ahí, y no sé qué, entonces les pregunto, y les dijo, la señora, ¿por qué? le dijo, porque hace mucho tiempo, aquí era un hotel, o sea, si era un hotel, pero hubo una fiesta, entonces, la niña de la fiesta, quería agua, o sea, quería un vaso de agua, y pues como estaban en la fiesta, nadie la pelaba, entonces la niña se fue a un pozo, y en el pozo se cayó, entonces la niña, a cada, en cada tiempo, o sea, cada que llegaban unos huéspedes, los huéspedes le pedían de que, o sea, la niña se le apreció a los huéspedes en la madrugada, y le pedía agua, y pues como dicen que, como a los tres meses, se enfermaban y se morían, entonces, lo único que, lo único que ellos, pues les dijeron, es de que, les dijo, no, pues es que tiene que haber algo, para ser a la niña, y que no sé qué, y les dijo, sí, tienen que hacer, que las niñas, les digan su nombre, si no, pues no, o sea, les puede pasar eso, entonces ya, en la noche, volvieron a, a las dos de la mañana, igual otra vez, y entonces, este de, ya, de que, pues la niña, era la misma niña, o sea, la misma niña, así, pero un niño, o sea, no daba así, entonces la misma niña, y ya les abrió la puerta, pero ya le abrieron la puerta, de todo miedo, y ya entonces era así, y la niña con su vasita de agua, así, solo, y ya este de, le pidió agua, y si les dieron, les dieron agua, y ya nada más, este de, pues mi tío le dijo, oye, y la niña dijo, sí, nada más te puedo hacer una pregunta, y le dijo, sí, este de, tú eres la niña, que murió, hace, tantos años, en un pozo, y en un pozo, bueno amigos, hasta aquí, el video de hoy, espero que les haya gustado, les voy a dar las redes sociales, de cada uno de los que está aquí, y miren, acá está, el tío, que me haces un infarto, y así nos haces un infarto, Jordi, Prior, Lando, Abelardo, y Luis, Cleo, cuántos likes, y vamos a una casa abandonada, 3 likes, 4, 2,000 likes, 2,000 likes, 50,000, cuántos pones, sí, 50,000, 50,000, 50,000 likes, y vamos a una casa abandonada, 4,000, y vienes Susi con nosotros, 100,000 likes, y vienes Susi con nosotros, vas con nosotros, vas abandonada, mentiras, 10,000 likes, y todos vamos, 10,000 likes, y todos vamos, Con 100.000 vasos